si buena mi gente de youtube que está ale r de 29 dándole una probadita a mi rox vamos a ver lo que cuenta este juego acabamos de adquirirlo en el día de hoy por una módica suma de espérate qué pasó aquí aunque me llamo a ver quién es este espérate espérate quién es este o bueno es mi primer mi primer juego mi primer así que voy a ver todos los tutoriales todo lo que hay que hacer porque la primera vez con este título podría ser cualquiera estoy jugando pero qué es esto un enlace al beat o qué fue esa vaina que me dio en la sevilla muy bien esto lo pone en el ojo muy bien excelente grande gráfico estamos bien de audio estamos bien el micro se escuche bien qué pasó estamos jugando a 4k pero el gameplay lo estamos grabando a full 80 p lo siento casi me olvido hay que cortar tu enlace a la red que está causando la interferencia estamos grabando con envidia a chado play está tan reformada como para disfrutar de él no estoy nada reformada ya está fuera ahora y ahora qué pasó que no estás hay que dejar el suelo o le quito el 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 cosa a correr es fanático y cómo corra espérate oh ahí está muy bien pero te dicen mientras vas a ejecutar el santón trampolín a espacio excelente ya lo agarré iré por el otro camino nos vemos ahora muy bien perfecto le he dado el enlace al beat y ya está fuera de la red perfectamente muy bien en control nos deslizamos y en espacio listo muy bien wow qué pasó deberías llegar a un viejo al mafé con su muestra red ya nos encargamos de ti qué pasó quién es este a un guardia muy bien security el security es mío lo voy a hacer papillas con qué lo ataco dice wow ah ok 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 ya lo encontré exactamente wow la madre muy bien muy bien muy bien clic derecho en la ruedita en la ruedita peleamos y muy bien perfectamente 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 muy bien le estoy cogiendo el hilo les cuento que es la primera vez que lo estoy jugando oh 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 muy bien a y d en a y d equilibramos ok dejándolo pisado perfecto dejándolo pisado hago doble ok doble salto perfectamente wow perfectamente muy bien no sé si estoy hablando mucho pero la verdad es que estoy emocionado el juego va de lujo el tutorial está muy bueno está bien si me atrapa viejo caeme atrás wow 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 ¿dónde voy? aquí muy bien la madre que bendito salto esta en primera persona como que te marea y salimos ok aquí está el chamaco llegamos juntos se lo pedí educadamente pero no iba a apartarse y ahora saben que viniste por aquí no tenía otra opción claro hay que salir de aquí será mejor tomar una ruta distinta hasta la torre nos separaremos manténles confundidos ¿puedes alcanzar esas tuberías? claro bien tu enlace al bid debería estar calibrado y tu visión de runner operativa sigue el color rojo y llegarás hasta la torre muy bien colega gracias muy bien sigue el escáner rojo dice aquí visión de runner la pantalla BIC ha terminado de calibrarse pulsa alterna envía un pulso de visión de runner que marque el camino alterna ah muy bien ok lo suelto exactamente exactamente ahora sí dice espacio ahora sí wow por un pelín mano ok seguimos espérate que pasó wow listo lo agarré muy bien por donde más este es mi mayor salto mío 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 listo muy bien seguimos seguimos también espacio doble salto perfectamente dice arriba y ahora doble salto excelente wow listo también perfecto y ahora estoy en orión muy bien perfecto wow está tipo una escaria brother muy bien doble salto y aquí llegamos listo wow muy bien qué pinta te panita te panita te pillaron y le diste muchos problemas a noa tú no sabes lo que pasó sé lo suficiente y que soy más rápido y más fiable que tú faith ya estás en orión estoy aquí estamos muy apretados con el nuevo y su ego dejadlo ya los dos mirad no nos quedan opciones solo se puede salir por la torre everdine y con ks tendréis que luchar es verdad este pariente está medio roquiquielda vale listo muy bien claro que sí muy bien desde aquí muy bien y se desequilibra a y patada vamos a ver listo ok correr ahora perfectamente el tuto va de lujo muy bien las comunicaciones de ks sé que están más tranquilas pero sabes que estás por ahí faith y saben que tendrás que cruzar la torre para salir y las calles no son una opción viable nunca tocamos el suelo si podemos evitarlo ya lo sabes sícarus como es espacio ya lo sé listo excelente combo listo listo también listo también lo tengo también lo tengo ¿dónde voy? ok oh como me mato recuerda utilizar el entorno al atacar me sorprende que estuvieran tan interesados en Phoenix Carpenter supongo que es bueno que no sepan su nombre en real esto también las cosas podrían ponerse bastante más feas ¿por qué? ¿qué diferencia habría? léete la historia de la familia Connor si averiguas con qué ycarus uy que se me salió de le salió de casualidad dice módulo tutorial de combate completado ¿quieres continuar o reintentar el tutorial? no continúan no es fácil ya no es fácil déjame en la caja de comentarios qué te parece este juego si merece la pena y creo que esta fue la primera parte ok el entrenamiento muy bien lo iba a chocar entre los dos pero me falló la vaina oh rayo qué pasó pongo de nuevo la pared listo entrenamiento perfecto me lo llevé también venga colega venga me lo llevé salto largo mío también ese entrenamiento va de lujo va de lujo ¿qué más tengo? ok listo mídolo ahí me salió con eso colega puedo ir por debajo también uy me caí wow qué pasó debía ser un salto largo salto grande o doble salto ok vamos de nuevo salto a la pared listo 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 activo la visión ahí está ahí está bien es el protocolo un tablazo ahí está doble salto ahí está perfecto me salió me salió listo también oh y este un teniente vamos a darle corto a este espérate espérate pero no me dejó ni tocarlo ¿quién es este? robocow la más no tenemos visual no puede haber sobrevivido a eso no te muevas el equipo de limpieza extraiga el cuerpo no mejores cosas que hacer no te apures tú y yo nos vemos más tarde tú y yo nos vemos más tarde y ahora ¿dónde debo ir? me estoy devolviendo ha estado cerca pero lo has hecho bien Faith creo que no debería sorprenderme que cabrearas tanto a casa es tu especialidad después de todo tendremos que estar atentos a esa unidad especial parece que han mejorado su entrenamiento de combate ¿y ahora dónde voy? aquí voy a la sotén si sufres de epilepsia o de algo raro no este juego no es para ti ¿no? perfecto unas cuantas caídas pero nada el juego es súper fácil le coges el truco y creo que llegamos esta ha sido la primera parte de Mirror Mirror Edge Mirror Edge Catalix Catalix wow ¿qué te parece mi inglés? esta fue la introducción la primera parte vamos a dejarlo aquí así que este AlexRT29 gracias por estar en el canal si eres nuevo no olvides suscribirte y te veo y te veo en el próximo gameplay gracias hasta la próxima chau hasta la próxima